Buenas tardes, esta tarde se produjo un asalto en el banco BCP en la calle Tomás Moya 498 a la altura de la cuadra 3 de la avenida Caquetá en el RIMAC. Seis sujetos con pasamontañas fueron los protagonistas de este asalto. Tres de ellos ingresaron según la versión de los testigos y se llevaron cuatro bolsas de dinero. Pero aún no se ha determinado el monto exacto del dinero robado. Lo que se ha conocido es que es dinero de ventanilla, más no de bóveda. Felizmente o afortunadamente los clientes ni los trabajadores del banco de crédito BCP resultaron heridos. Según nos han contado los testigos del lugar, dos sujetos amenazaron con armas de largo alcance. A los testigos del hecho, esa es una zona muy concurrida, puesto que se encuentra el mercado de Caquetá muy cerca. Y al frente hay un restaurante. El dueño del restaurante nos explicó, nos ha comentado que todos sus clientes se tiraron al piso una vez que comenzó esta operación de asalto. Pese a que algunos testigos señalan que escucharon balas o escucharon balacera porque los delincuentes habrían disparado al aire, otros aún no han corroborado esta versión. Sin embargo, se conoció que los sujetos redujeron al vigilante para poder ingresar al banco de crédito BCP a saltar y por lo que no se pudo hacer mucho y terminaron llevándose cuatro bolsas grandes del dinero de ventanilla. El coronel Carlos Aguilar no ha querido brindar declaraciones a la prensa, sin embargo, ha dado algunas declaraciones de lo que sucedió aquí en el banco de crédito BCP a la altura de la cuadra 3 de Caquetá en el RIMAC. Vamos a escuchar lo que nos dijo el coronel Carlos Aguilar, quien estuvo en el interior del banco de crédito BCP en las investigaciones del caso. Vamos a escucharlo. No, está en proceso de investigación todavía. ¿Se relaciona nada más, coronel? Pues investigación, sí. Están investigando. ¿Pero qué es lo que están investigando exactamente? Lo que ha ocurrido es un asalto y ya vamos. Ya, sabemos que es un asalto, pero ¿qué es lo que más o menos ha pasado? Vamos, 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 vamos. No, están en proceso de investigación en estos momentos. ¿Cómo se ha encontrado adentro? ¿Cómo dice? Creo que se ha encontrado adentro del banco. No, no he encontrado nada, simplemente, no, no hay indicios, tres personas han ingresado al banco y bueno, y han asaltado. ¿Pero tienen una idea de cuántas personas se han ingresado? No, todavía no se saben, no se saben. ¿Pero de dónde se han llevado el dinero? ¿De las cajas nomás o de las cajas afuera? Perdón, solamente las cajas. ¿Cuánto es el dinero de las bóvedas? Están investigando. Al parecer se confirma que han sido seis personas. Está en investigación, no puedo olvidar, porque está en investigación. ¿Y el dinero se ha llevado? ¿El dinero de las ventanillas o de la bóveda? No, no, al parecer solamente la ventanilla. ¿Hay heridos? ¿Hay personas heridas? ¿Hay heridos? Otra persona que conversó con nosotros es un testigo del hecho que estaba al frente del banco. Él dijo llamarse José, no quiso brindar su apellido, pero dio detalles de lo que él vio desde los exteriores del banco de crédito BCP aquí en Caquetá. La vamos a escuchar. Ha entrado, y en esos dos han estado apuntando a todos, boca baja. ¿A los clientes? Sí, a todos los que estaban afuera. A la calle, a todos arriba. ¿Amenazando a la gente que estaba afuera? Sí, a todos, dos. ¿Ya? Y los otros dos más han entrado adentro. Y el otro, el chofer, de cada carro, estaban ahí adelante, para que manejen, los seis. Entonces, sacaron, dos salieron, uno cada bolsa, sí, uno cada bolsa, eran cuatro bolsas. Dos cada uno salieron, agarraron, se metieron al carro y se fueron. ¿Para dónde, con dirección hacia dónde? Allá al edificio celeste, ahí voltearon. ¿Cuánto tiempo no le dices, va para aquí o más? No, para arriba. ¿Cuántas personas salieron? Seis eran. ¿En el alrededor de cuántos autos? Dos autos nada más. ¿Cuántos bajaron? ¿Qué tipo de arruera? No, así, chiquito. ¿Autos? ¿Eran autos? Sí, autos. ¿Cuántos bajaron? Cuatro. ¿Hace lo rápido? Cuatro P y el chofer, los dos choferes. Estaban con pasamontañas, tenían pintada la cara, creo que... Pasamontañas tenían, estaban pintadas por acá, a dos, a los dos que estaban afuera. ¿Estaban pintadas las caras? Sí, a los dos que estaban apuntando hacia arriba. ¿Y disparaban al aire? ¿Ya no van a disparar al aire? No, no dispararon al aire. ¿Arma corta o larga? Grande, sí, como metralletas, arriba disparaban, se estaban así apuntando. ¿O no gritos? ¿Cuatro bolsas se han llevado? Sí. ¿La gente salió gritando? ¿Cuál fue la reacción? No, ya después, ya al final, ya el guachemano se paró y ahí se metieron ya. ¿Han reducido el peso? ¿Cuánto tiempo estuvieron adentro? Tenían tres, cuatro minutos, sería. ¿Llegaron a reducir al miembro de seguridad? No, es su pistola, según lo que ha comentado la gente, su pistola, señor López, no lo olviden que lo sacaron. ¿Cuatro personas han ingresado? Sí. ¿Ha sido cuándo? ¿En cuestión de cuánto tiempo? Tres, cuatro minutos nomás.